Así finaliza las eliminatorias de CONCACAF Fútbol Playa rumbo al Mundial de Ruisa 2021 El Salvador y Estados Unidos son los representantes de CONCACAF Hoy finaliza el campamento donde México y Guatemala pelearon por el tercer lugar y El Salvador vs Estados Unidos por primera lugar Guatemala logró quedarse con el tercer lugar La selección de futplaya de Guatemala vence 5 a 2 a México y se queda con el tercer lugar del campeonato de la CONCACAF rumbo al Mundial de Rusia Felicidades a Guatemala pelearon hasta el final El Salvador avanza caminando al Mundial tras un gran campeonato que hicieron hoy derrotaron a Estados Unidos 6 a 4 y es el nuevo campeón de futbol Playa CONCACAF Definitivamente El Salvador está imparable y fuerte Mucha suerte en el Mundial Felicidades a El Salvador y Estados Unidos Serán los representantes de Centroamérica CONCACAF En el Mundial de Ruisa 2021 Viva Centroamérica Power Viva Centroamérica Power Viva Centroamérica Power Viva Centroamérica Power Viva Centroamérica Power